La salvaron de la muerte y ahora busca un hogar que le brinde amor a Milagros, una canina que fue rescatada en condiciones lamentables. No se podía sostener en sus cuatro extremidades y que pues era evidente ver que mostraba un grado de desnutrición impresionante, entonces pues ahí fue donde paramos, lo trajimos hacia acá, le dimos comida y pues de inmediato llamamos al veterinario para que lo tratara. Desde hacía 20 días, esta canina se encontraba deambulando en el sector conocido como el Alto del Indio Jardín. Lo preocupante, según las autoridades, es que nadie informó sobre esta situación. Es un animal que pues finalmente queremos buscar una casa que lo adopte, una familia que lo adopte y que pues sea un animal en óptimas condiciones de salud, de alimentación y demás. El llamado que hacen las autoridades es a tomar conciencia sobre el cuidado de las mascotas, ya que dejarlos abandonados puede traer consecuencias penales.